A mí me hubiera gustado que las 430 personas, los 430 artesanos que habéis presentado muestras a este concurso pudierais estar hoy aquí y además, lógicamente, escucharos, porque seguramente de escucharos podemos sacar muchas ideas en las que seguir apoyando y seguir mejorando la artesanía alimentaria en Castilla y León. Soy una firme convencida de la importancia que tiene la artesanía alimentaria para el futuro de Castilla y León. Sería muy difícil salvaguardar especies autóctonas, habéis comentado el tema de la oveja churra, de la leche de oveja churra, desde luego hay que apoyar a las razas autóctonas, estamos apoyando en la medida de lo posible una nueva convocatoria ha salido este año para apoyar precisamente a las razas autóctonas y no perder algo que es auténticamente nuestro y que nos diferencia. Es cierto que venís haciendo un trabajo excelente, un trabajo que además genera esa actividad económica y arraiga a población en el medio rural. Hemos visto en la muestra pequeñita de estos 32 premios, jóvenes, mujeres, empresas familiares de varias generaciones, por lo tanto lo que es la esencia de Castilla y León, la población joven, la población femenina, el arraigo de la empresa familiar en el territorio, que es lo que realmente nos va a permitir avanzar en esa lucha incansable que tenemos contra la despoblación. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León intentamos apoyaros en todo lo que nos venís planteando, impulsando lógicamente lo que es la comercialización, la visibilidad de la artesanía alimentaria. Es el origen de lo nuestro, por lo tanto ahí es donde estamos y donde tenemos que estar. Os queremos seguir apoyando con nuevas ideas, con nuevas iniciativas, somos conscientes de la importancia que tienen esas ayudas que ponemos en disposición de los grupos de acción local precisamente para nuevas inversiones con las que podéis crecer en vuestros negocios y generar empleo y contratar, y ojalá se pueda convertir en fijo esta persona que ya habéis contratado durante el año pasado y gracias a los premios. Ahí están esas líneas de financiación directas hasta el 30% y hasta proyectos de un millón de euros en el que me consta que muchos de vosotros estáis aprovechando porque ese es el objetivo precisamente. Pero no solo eso, sino intentar tener un reconocimiento más. Hablaba Eber y lo decía, y tiene razón, el que no todo el mundo está amparado bajo el mismo paraguas aun siendo artesanos. Y es cierto que el esfuerzo y la calidad, la forma de hacer de la artesanía realmente tiene una regla si tiene un marchamo. Pero tenemos que identificar quizá todavía de forma más clara aquellos que cumplís esos requisitos, aquellos que cumplís esos marchamos de calidad. Estamos hablando de un paso más en esa estrategia más sabor en la que acordamos hace no mucho tiempo el generar un impulso no solo a la marca Tierra de Sabor, sino precisamente para ayudaros en esa identificación, esa unión de lo que es la artesanía, la forma de producir familiar, la forma de producir prácticamente manual, con lo que es la identificación y un sello de calidad. Un plus de calidad en el que queremos apoyaros a definir también nuevas estrategias de crecimiento, nuevas estrategias de innovación, nuevas estrategias de comercialización, en el que de modo individual cada uno de vosotros posiblemente lo tenéis más complicado. Por eso quería deciros que además de apoyar el trabajo que venimos haciendo hasta este momento y las ferias tradicionales y lo que se viene haciendo hasta ahora, queremos dar un paso más en el que yo os invito, desde luego a todos los que estáis aquí, pero en general a todos los artesanos, a incorporaros a ese sello Más Sabor, que llevará aparejado un estudio concreto, si lo necesitáis, para poderos ofrecer posibilidades en materia de innovación, en materia, muchos habéis estado en los cursos, para nuevos envases, envases que permiten prolongar la vida útil y por lo tanto comercializar fuera e incluso exportar, y algunos de vosotros lo estáis exportando, y también mayor visibilidad, ahorrar costes de producción en la medida de lo posible con mecanismos de competitividad y sobre todo tener plataformas de comercialización, incluso de comercialización online, que es el mundo en el que tenemos que empezarnos a mover. Ojalá tuviéramos ya internet en todos los puntos de la comunidad autónoma en esta ocasión, estamos ya firmemente convencidos de que vamos a llegar en no mucho tiempo, pero tenemos que estar preparados para lo que son los nuevos mercados y las nuevas posibilidades. Tenemos los mejores productos, tenemos a los mejores productores, os tenemos a vosotros, tenemos que apoyaros para que podáis seguir creciendo, seguir siendo competitivos, estar en los nuevos mercados, estar dando respuesta a las demandas de los nuevos consumidores y poder vender allí donde no estamos llegando en este momento. En todo esto es en lo que yo comprometo el apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de la consejería, lógicamente, de la que depende Itacil, con nuevos proyectos de investigación y esta línea de apoyo directo e individualizado para la incorporación al sello Más Sabor Artesano, que será quien determine ese plus de calidad respecto a lo que ya tenemos en Castilla y León como tierra de sabor. Como saben, la mayor despensa de productos de calidad de Europa y eso cada vez tiene mayor repercusión. Promociones con producto artesano como la que hemos hecho esta misma semana pasada en Palencia con Masterchef Junior, hace una semana se emitió ya Masterchef en León, estamos llegando a tres millones y medio de oyentes de visualizaciones por parte de personas diferentes en lo que es la vinculación entre la cocina y la comunicación, más allá de las campañas tradicionales que, lógicamente, hacemos el sábado pasado, hablando precisamente en el programa de César Lumbreras, un programa muy escuchado por el sector en España, también lo dedicamos a la promoción de los productos artesanos. En todo aquello que podamos seguir apoyando, estaremos apoyando a la artesanía alimentaria, porque es buena parte del futuro de la economía de Castilla y León, porque sois los que cada día, y no es sencillo, estáis en el territorio para generar actividad económica y, en la medida de lo posible, seguir arraigando población. Enhorabuena a los premiados, enhorabuena al jurado, que seguro que no lo ha tenido sencillo, y enhorabuena a todos los que os habéis presentado esa iniciativa en esta quinta edición de los premios, en los que ha habido nada más y nada menos que 100 muestras más. Por lo tanto, creo que podemos decir que los premios están consolidados, intentaremos ponerlos en valor cada vez más y seguir apoyando en lo que necesitéis a la artesanía a través de la asociación y a través del magnífico trabajo que Ever y su equipo están realizando cada día. Muchas gracias.